El número de niños, niñas y adolescentes afectados por la migración en América Latina y el Caribe podría alcanzar la cifra de 3,5 millones el próximo año, dijo hoy UNICEF en el lanzamiento de su mayor llamamiento humanitario para la región. Esta cifra, que incluye tanto a los niños, niñas y adolescentes migrantes como a los que viven en comunidades de acogida, representa un aumento del 47% en comparación con el 2021. Jen Doe, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, asegura que nunca antes se había visto en América Latina un número tan elevado de niños, niñas y adolescentes, a menudo muy jóvenes, que migren con sus padres. Las familias llevan a sus hijos pequeños, a veces bebés, durante miles de kilómetros, cruzando casi todo el continente en busca de una mejor vida. La preocupación del organismo surge, ya que los niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de estar expuestos a la trata, la explotación, el secuestro, la violencia e incluso la muerte. Los efectos combinados del cambio climático, los eventos climáticos extremos, la violencia, el cierre de escuelas y la persecución socioeconómica de la pandemia del COVID-19 ha impulsado aún más varios flujos migratorios en América Latina y el Caribe, con cada vez más familias con niños, niñas y adolescentes en movimiento. La tasa de migración desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos están aumentando significativamente y se espera que alrededor de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes de familias migrantes y comunidades de acogida necesiten asistencia humanitaria el próximo año. Además, un gran número de familias venezolanas con niños, niñas y adolescentes siguen migrando por la región. Se espera que más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, incluidos los de Venezuela y los de comunidades de acogida de los países vecinos, necesiten ayuda humanitaria el próximo año. Casi 30.000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 3 de cada 4 son menores de 5 años, han sobrevivido al traicionero viaje a través de la selva del Darién, que se extiende entre Colombia y Panamá. El número de niños, niñas y adolescentes que cruzaron la selva en el 2021 es mayor que el de los cuatro años anteriores juntos. Esta extenuante y extrema travesía de 10 días, que solo se puede recorrer a pie, es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Falta de agua potable, cruces de ríos, fauna peligrosa y posibles extorsiones son las principales amenazas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes. En el 2021, UNICEF llegó a más de 15 millones de personas con servicios suministros humanitarios en más de 20 países de América Latina, que incluye al menos 13 millones de niños, niñas y adolescentes que se han beneficiado de los servicios, que van desde la mejora del acceso a la educación formal y no formal, materiales escolares y actividades creativas. Además, más de 1,6 millones de personas recibieron servicios de agua, saneamiento e higiene y más de 400.000 niños, niñas, adolescentes y mujeres accedieron a los servicios de salud con el apoyo de UNICEF. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.